Soy un robot, un fugitivo de la humanidad Antisocial, que nunca sabe de qué tema hablar Intersección, entre lo que está bien y lo que no Qué confusión, si alguien impide tu satisfacción ¿Por qué no entiendes que sin ti este amor es mortal? ¿Por qué tan solo eres capaz de ver lo elemental? Y es que este amor es lo que me rompió Mi corazón, corazón de metal Y ahora soy lo que quedó Soy un robot Soy un robot ¿Por qué no estás? ¿No ves que así no puedo funcionar? Regresa ya, pones en juego mi salud mental Preguntarás si está en peligro tu seguridad Déjame entrar, no desperdicies mi existencia ya ¿Por qué no entiendes que sin ti este amor es mortal? ¿Por qué tan solo eres capaz de ver lo elemental? Y es que este amor es lo que me rompió Mi corazón, corazón de metal Y ahora soy lo que quedó Soy un robot Soy un robot Dime impaciento Con tus tormentos Mis sentimientos No existen más No existen más Soy un robot Soy un robot Soy un robot Y es que este amor Y es que este amor es lo que me rompió Mi corazón, corazón de metal Y ahora soy lo que quedó Soy un robot Soy un robot Soy un robot Soy un robot Un fugitivo de la humanidad Soy un robot Porque no estás No ves que así no me sé comportar